Ya me había quitado pero voy a tener que dar otro golpe Escucha como suena si te vas y mi corazón se rompe Aunque sea tu novio le engañes conmigo Siempre que vuelves con él yo siento que perdí Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalársela que el robó Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenen a muerte Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalársela que el robó Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenen a muerte Que me condenen a muerte Prefiero eso a no volver a verte No es mauro el mauro sino que más le mete Tú tienes la cámara y yo el carrete Vamos juntos a que es más billete Pido perdón a Dios porque he pecado Solo quería tenerte a mi lado Tú con los peces de la tierra Yo con la cabeza en Marte Pero no puedo dejar de pensarte Y si tomo de todo solo es pa' olvidarte Pido perdón a Dios porque he pecado Solo quería tenerte a mi lado Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalársela que el robó Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenen a muerte Él dice que yo soy fast food como Uber King Pero conmigo estás happy como un happy meal Yo ya sé que como yo tuviste miedo Pero ninguno te hizo sentir así Vamos al sitio donde nos encontramos Y hagamos que no nos conocemos Me da igual que todos vean como nos comemos Él te da problemas y nosotros resolvemos Y aunque lo intento ya no sale de mi mente Cuando nos vemos la tensión es evidente Tú vendes amor y yo soy tu mejor cliente Que tu novio sepa que ahora conmigo le miente Pero yo quiero que me mientas a mí Sentir que soy el que más tiempo está ahí Mientras que sepa tu marido Que soy tu juguete preferido Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalársela que el robó Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenen a muerte Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalársela que el robó Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenen a muerte Mientras que sepa tu marido Que soy tu juguete preferido K.I. J.A. Para que juegues conmigo Más delito regalársela que el robó Más delito regalársela que el robó